... Pues ya estamos de vuelta de publicidad y antes de entrar en más asuntos, permítame una mención, en este caso, recomendación literaria. Los Invencibles de América, porque es un homenaje a los héroes que realizaron la mayor hazaña que jamás ha conocido el hombre, trasladando al lector a un mundo de aventuras, amores, luchas y traiciones, donde descubrirá a los conquistadores de cada país de la actual América. Conocerá la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la fortaleza de Cabeza de Vaca, el sueño del dorado y la búsqueda de las legendarias ciudades de Cíbola. Puede adquirir este libro en www.elgrancapitanediciones.es y descubrir cómo los españoles forjamos la mayor nación mestiza del mundo, Hispanoamérica. Y hecha esta recomendación, seguimos con la actualidad política del día, porque ese rifirrafe entre el señor Rufián y el señor Sánchez, a cuenta de las balas, pues lógicamente ha tenido algunas reacciones. Entre ellas, la del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, que ha destacado algo que se deriva de ese suceso, y es que Rufián se pone farruco con las balas, por tanto, el nacionalismo golpista obtiene réditos. Lo vemos. Negocia con el que aprueba los presupuestos, las leyes, y mañana, como consecuencia de que el señor Rufián ha enseñado unas balas en el Congreso de los Diputados, pues el premio es una reunión con el presidente de la Generalitat. Por tanto, me da la sensación que las propuestas de Esquerra Republicana, balas incluidas, son un principio catalizador para más negociaciones con el presidente de la Generalitat. En fin, creo que España no se merece este tipo de comportamientos de Esquerra Republicana de Cataluña, y España no se merece este tipo de pactos entre Esquerra Republicana y el gobierno de los españoles. Doña Yolanda. España se merece un presidente del gobierno como Alberto Núñez Fijo, y es evidente, ¿no? Me lo ha puesto ahí a huevo, como se dice vulgarmente, porque lleva toda la razón, lo comentábamos antes, y yo misma lo decía, al final es una absoluta hipocresía de Sánchez el querer señalar algo, pero si es que es tu socio, es que es tu socio, es tu socio de gobierno, os apoyáis en ellos, estáis apoyando ese independentismo catalán, habéis indultado a catalanes que son los presos catalanes, con todo este debate que ha habido, los que quieren romper España. De verdad, a mí me parece que... Alberto Núñez Fijo ha sido el titular de este debate sobre el Estado de la Nación, precisamente porque yo creo que los españoles ya estamos cansados todos, cansados de la situación en la que estamos viviendo, de la situación de inestabilidad, de ese futuro económico bastante negro que se avecina, que está aquí, pero se avecina mucho más fuerte, y necesitamos cierta seguridad. Y hablaba antes de la diferencia entre la presidenta Ayuso y el presidente del gobierno, Sánchez, pero es que está ahí, pero es que es igual que la diferencia entre Juanma Moreno en Andalucía y el gobierno de Sánchez. ¿Por qué Madrid atrae más inversión extranjera que donde gobierna la izquierda? Porque hay seguridad, porque cuando viene un inversor sabe a qué se va a enfrentar. Ahora lo que pasa es que con todos estos bailes y todos estos cambios de condiciones que no sabe muy bien cómo va a afectar, pues no sabemos. Y eso al final afecta a que haya, se cree empleo, a que haya más riqueza en el territorio, a que, bueno, pues que haya más alegría. Y eso me da la sensación que la izquierda es que no lo quiere bajar ningún concepto. ¿No, Luis? Bueno, sí, a mí me parece que muchas veces las actitudes y las declaraciones, incluso las ofertas políticas que ofrece el presidente del gobierno van en contra de la Comunidad de Madrid y de su presidente, Isabel Díaz Ayuso. A mí me sorprende porque incluso los medios de comunicación, los medios de comunicación, como decía Alfredo, grupis, los medios de comunicación, grupis del gobierno, esos medios de comunicación que aplauden cosas que sorprenden. Yo he leído, con permiso, paréntesis, he leído esta mañana un artículo en el diario que siempre ha sido progubernamental cuando estaba el PSOE en el gobierno, pero llega así un medio ahora mismo que es absolutamente adicto al gobierno, que es el diario del país, en el que mencionaba, en el que decía, sin ningún rubor, que el golpe de efecto del presidente galvaniza al PSOE y a unidad ponemos y descoloca por completo al Partido Popular, dando a entender que para las próximas elecciones del año 23 hay todavía partido, que se lo creen, es decir, que se lo creen. ¿Y por qué lo hace así? Porque yo estoy convencido que el presidente del gobierno tiene enfrente el espejo de la Comunidad de Madrid y de la Alcaldía de Madrid. La Alcaldía de Madrid con el gobierno en común del Partido Popular de Ciudadanos y la Comunidad de Madrid con el gobierno en solitario de Isabel Díaz Ayuso, porque ha convertido esta comunidad en una comunidad de éxito. Yo el otro día tuve la suerte de que me invitaron a un encuentro con posibles potenciales inversores mexicanos que venían a Madrid. Hay una oficina que ha creado en la Comunidad de Madrid, una oficina de inversión aquí en el centro de Madrid. Y daban datos que yo no desconocía que me dejaron boquiabiertos, auténticamente boquiabiertos. Aparte de que somos, que eso ya lo sabemos todos, que la Comunidad de Madrid es el 20% de la economía de España, pero daban algunos datos. O sea, el 76% de las inversiones extranjeras en España vienen a Madrid. 73%, que es una barbaridad. A Cataluña, que era el motor hasta hace muy poco tiempo de este país, va al 10%. Es absolutamente asombroso. Es cierto que es a raíz de la salida de Inglaterra de Europa, pero España, o sea, Madrid en concreto y España en general, pero Madrid en concreto se ha convertido en la cuarta ciudad en muchísimos de los índices que antes estábamos en los sextos y octavos ciudades. Y luego están aterrizando aquí empresas del siglo XXI. Es decir, empresas claramente de la nueva economía que va a sustentar el siglo XXI. Y eso es gracias a algo, a algo que es evidente que es una serie de políticas de desgrabación, de estabilidad, de propuestas serias para los empresarios y para sus CEOs y hacen, que es lo que te decía antes, Cristiano, que es que para que hagas políticas para los necesitados lo mejor es hacer un país rico, un país más rico y repartir esa riqueza. Repartirla mal o bien, pero repartirla, cuando no tienes nada más que pobreza que repartir, no repartes nada. Bueno, eso es lo que se dedica a hacer el comunismo, distribuir la miseria. Un dato solamente a Luis, aparte de toda la gestión que se hace en la Comunidad de Madrid, también se han tomado decisiones políticas como suprimir los tres impuestos propios que quedaban en la Comunidad de Madrid. Eso lo ha hecho la presidenta Ayuso. Ya tenemos la fiscalía más baja de toda España y se crea riqueza, es decir, que se puede bajar impuestos y que la economía vaya muchísimo mejor. Acabas de dar datos concretos de cómo se, el porcentaje de inversión extranjera que llega a la Comunidad de Madrid, pero es que eso es la tónica. Sin embargo, por otro lado, estamos viendo al presidente del gobierno de España anunciando más impuestos. No sabemos aún a qué, pero sigue anunciando impuestos porque es de la única manera que él sabe gobernar, castigando, ojo, con el gobierno más caro de toda la historia de la democracia, el más grande y el más caro, el que más nos ha costado. Pero los demás tenemos que apretarnos el cinturón, él no. Al hilo de esa afirmación, que es una confirmación de lo que está haciendo el presidente del gobierno y que lo ha anunciado hoy en el Congreso de los Diputados, solo un dato que hoy ha venido en los medios de comunicación. El ciudadano medio español tiene que trabajar 193 días para pagar Hacienda. 193 días. Eso significa el 9% más del tiempo que se dedicaban a trabajar del año 2020. O sea, en dos años casi el 10% de tiempo tenemos que trabajar para pagar nuestros impuestos a Hacienda. No, me parece absolutamente inconcebible. Es decir, que es inaudito. Es decir, esos 20.000 millones de euros de remanente favorable para la Hacienda Pública en estos momentos tendrían que estar en el bolsillo de los ciudadanos. En general, yo creo, vamos. Don Alfredo. Yo, fíjate, yo las propuestas, todas las propuestas caí y nadie ha caído en ello. No nosotros, digo, nadie de estos apesebrados ha caído en ello. ¿Por qué motivo no ha empezado por adelgazar el gobierno? Es decir, somos el gobierno que más ministerios tiene, más subdirecciones, más direcciones. No ha sido capaz de rebajar ni un euro del entramado que tiene montado políticamente. Si hay que rebajar, estamos tan jorobados, si los ciudadanos están tan mal como cuenta y es, y dice Luis, ¿por qué este presidente de gobierno nos ha descartado o ha dicho, miren, voy a dejar en vez de 22 ministerios va a dejar 20 o 18 o 15 y empieza a reducir, ¿por qué no ha empezado dando ejemplo con el entramado que tiene el gobierno y es solidario con los ciudadanos? Yo lo dejo ahí para que vosotros que tenéis más conocimiento lo alarguéis. Pero eso es a lo que voy. En lugar de, fijaros, yo me acuerdo cuando Ayuso dijo, quitó algún impuesto y demostró que bajando impuestos se podía, se podía, se ganaba más. A lo que dice Yolanda te dirían que eres facha porque aquí sabes que no se puede bajar impuestos. O sea, han mantenido el que no se puede bajar impuestos durante un montón de tiempo y luego se desmarra con que baja el impuesto al carburante un 5% más o un 10% más. Por tanto, aquello que perjudicaba unas semanas antes a que era a la educación, a la sanidad pública, que fijaros qué vergüenza que el fascismo, los fascistas dicen que se ha demostrado que se puede hacer. Más de lo que están diciendo aún así insisten con ello. Cuando Ayuso propuso alguna medida puntual el gobierno en lugar de sumarse al carro de Ayuso diciendo que evidentemente se favorecía al ciudadano y como decimos otros se enriquece el ciudadano o no se le perjudica haciéndole más pobre lo que decía era que iba a hacerlo al revés. Es decir, iba a hacer medidas para que esas medidas propuestas por Ayuso para beneficiar al ciudadano no fuesen y fuesen genéricas. Recuerdo el impuesto de sucesiones, recuerdo el impuesto a las empresas o algo así. Es decir, todo aquello que Ayuso dijo para enriquecer Madrid o a los madrileños el gobierno decía que no iba a poder ser porque iba a hacerlo genérico para España para que evidentemente no hubiese... no sé cómo es la palabra que dijo con respecto a Madrid que algún político más... La armonización. Un pin. Bueno, algo de esto. Que era la subida, ¿no? Perjudicaba a los ciudadanos. Por tanto, yo simplemente digo que podría haber empezado dando ejemplo en lugar de echar mierda sobre Madrid como siempre que parece que tiene un grano en cierto sitio de las posaderas con Ayuso y Madrid es verdad, es que es impresionante César más vale que mirase por los españoles ya digo y mirase primero para adentro y en lugar de tener un entramado político tan amplio, tan grande y con tanta gente recolocada que no se caran, ojo, que no se caran o se harán algo por los españoles más vale que hubiese mirado para adentro en lugar de para afuera y en lugar de proponer medidas ojo, que en algunas de las que ha propuesto ni siquiera tiene competencias para ellas porque eran autonómicas en algunos casos por tanto, ni siquiera le tocaba y aún así las ha propuesto Pero tiene el plan económico que le ha presentado el Partido Popular y se lo ha presentado Alberto Noñez Feijó es decir, el presidente del Partido Popular le ha puesto un plan económico para recuperar la economía en España ya que está demostrado que ellos no tienen capacidad ni saben gestionar pues que cojan el documento del Partido Popular que es, creo que la experiencia y la gestión nos avalan y sobre todo avalan a Alberto Noñez Feijó cosa que él está demostrado todo lo contrario ¿Me permite solamente un dato? Sí Es decir, del éxito que él plantea Sánchez ha dicho que crea el impuesto a la banca un impuesto excepcional y temporal y que piensa recaudar estos próximos dos años si no me equivoco 1.500 millones de dólares 1.500 millones a las entidades financieras y 2.000 millones a las eléctricas y petroleras 1.500 millones solamente a los bancos te digo 1.500 millones hemos perdido en dos días en la bolsa 9.000 millones de pesos perdón 9.000 millones de euros en la banca 9.000 millones de euros y la gente que estamos en bolsa no son no son los del puro que están intentando derrocar al señor Sánchez son miles y miles de ciudadanos españoles pequeñas fondos de inversión o pequeñas pymes que tienen ahí un poco de su dinero 9.000 millones de euros en dos días eso denota la falta de experiencia y la falta de responsabilidad por parte del presidente al anunciar una medida sin ni siquiera concretarla es decir produces este tipo de resultados en la bolsa que afecta a principales entidades financieras del país sin embargo no sabemos si el día de mañana esas medidas afectarán realmente a esas entidades pero están afectando desde el momento que las anuncias porque yo creo que iban a atacar creo que a las eléctricas hace unos meses y ni siquiera pudieron tuvieron que modificar a última hora el real decreto porque no podían aprobarlo como estabais quedó en nada es decir la falta de responsabilidad a la hora de anunciar esto es decir prepara usted las medidas y sea más concreto ya que vas a anunciar algo no tenemos que esperar a cuando esto vaya al boletín oficial del estado o a los presupuestos generales que esto ya es otra ecuación muchísimo más complicada es decir una serie de medidas que dices que la vas a aplicar cuando apruebe los presupuestos generales del estado con la configuración política que tenemos en el congreso los presupuestos generales del estado va a haber mucha discusión porque estamos hablando en el año previo a las elecciones no va a ser tan fácil aprobar unos presupuestos generales a las puertas de unas elecciones generales yo sobre rebajar al gobierno el número de ministerios yo entiendo como una muestra de ejemplo como una muestra hacia la ciudadanía de dar ejemplo eso no es la panacea hay mucho gasto superfluo en la administración hay muchas duplicidades en las autonomías se cuantificó muy bien ese dato hace unos años se hablaba más de 28.000 millones de euros de duplicidades donde ahí sí hay un gasto superfluo donde habría que meter mano pero hay que ser valiente al hablar de estas cosas bueno aquí se hace un discurso político y lo que quizás he echado más en falta a la hora de este debate del estado de la nación sean propuestas concretas ya que este gobierno no tiene un plan a medio y largo plazo y la inflación parece ser que la va a combatir el banco central europeo no haya un plan de verdad por parte de la oposición más allá de decir que se quiera bajar impuestos porque bajar impuestos digamos que no es una medida es una medida que ayuda al ciudadano pero no es una medida clara para combatir la inflación entonces no hay un plan sobre la mesa y eso es lo preocupante que los que tienen el timón tienen medidas cosméticas medidas que hablan de impuestos extraordinarios que ni siquiera están cuantificados cómo se van a conseguir con lo cual al final va a ser los 100 euritos que van a complementar las becas durante tres meses a los estudiantes la medida más tangible y bueno yo la única medida que podría decir que estoy en cierto modo medio de acuerdo que pueda ayudar en algo es el tema de cercanías pero vamos sinceramente en debate del estado de la nación con todo el rimbombante que Moncloa ha estado anunciando que iban a ser medidas importantes y tal para quedarnos en cercanías pero sinceramente deja mucho que desear bueno pues vamos a seguir avanzando con lo que ha pasado hoy vamos a seguir analizando mejor dicho lo que ha pasado hoy en el congreso de los diputados porque también nos queda por enseñarles algunos de los fragmentos de lo más relevante que ha dicho la presidenta de Ciudadanos Inés Arrimadas en su turno de intervención y por ejemplo en uno de esos turnos le ha recordado al señor Sánchez lo nefastas que son sus medidas económicas usted sabe perfectamente que medidas como las que usted lanzó ayer pues generan inseguridad jurídica dan imagen de que España es un país bananero generan un agujero inmenso que no se complementa con buenas reformas como están haciendo otros países reformas de calado para tener gastos en momentos de dificultad pero reformas para garantizar el crecimiento en el futuro usted sabe perfectamente que no controlan la inflación mire hoy he escuchado a la señora ministra muy atentamente en la entrevista de una radio que tiene mucha audiencia la ministra era incapaz de explicar su medida económica un periodista le ha insistido bueno pero en que consiste esta medida como han calculado ustedes los ingresos no lo tendremos que calcular esa es la mayor muestra de que usted ha venido aquí a improvisar y a solucionar su problema político que es su debilidad su debilidad no el problema de los españoles pero además si es que a quien tiene que meter un impuesto de verdad por la inflación es a quien más se está beneficiando de la inflación que es el Estado ustedes están recaudando más sin hacer nada y también cuando Pedro Sánchez anunció los nuevos impuestos a la banca o a las eléctricas utilizó la fórmula habitual que suele usar este gobierno de pedir esfuerzos esta fórmula tan buenista o tan disimulada de decir que en realidad lo que van a hacer es extraer mucho más dinero a personas y empresas pero siempre usan esa forma buenista de pedir esfuerzos pues bien la señora Rimadas le ha preguntado al señor Sánchez que en este contexto económico donde los ciudadanos no tienen dinero para comprar lo básico que esfuerzos va a hacer el señor Sánchez o que recortes de gasto burocrático va a hacer usted pide esfuerzos a las familias a las pymes y a los autónomos y usted personalmente que esfuerzo está haciendo que asesor se ha quitado que ministro ha dejado de tener a que amigo suyo ha dejado de tener enchufado o sea usted personalmente que esfuerzo está haciendo señor Sánchez mire la crítica fundamental de muchas de las medidas que usted dijo ayer no hace falta que se las diga yo porque usted ha sido crítico con esas medidas sabe que pasa señor Sánchez que esto podría ser un diálogo muy interesante y muy productivo entre la visión liberal de enfocar una crisis la visión liberal de la economía y la visión de un socialdemócrata pero si es que usted no se cree ninguna de las medidas que presenta aquí y también la llamada ley de memoria democrática así de otro de los asuntos que ha centrado la atención de la señora Arrimadas pero eso sí ha recordado que es infame que se haga esta ley con apoyo de Bildu y ha dicho otra cosa que ha resonado mucho en el hemiciclo y es que los diputados de Bildu siempre serán hijos de ETA literal los españoles nunca vamos a perder la memoria y me da igual que ley infame saque Bildu al señor Sánchez por cuatro apoyos parlamentarios pero lo que puedo decir y creo que hablo en nombre de una mayoría de españoles es que para España sí, en esto sí ya verán ya verán para los españoles y la mayoría de los españoles la señora Aizpurua y sus compañeros de Batasuna seguirán siendo siempre unos auténticos hijos de ETA muchas gracias era literal hijos de ETA don Cristiano pues la verdad es que voy a empezar por la última intervención que comparto plenamente y que creo que está bien recordar porque es verdad que me gusta que se haga hincapié desde la tribuna pero hay muchas personas empeñadas en este país en que se olvide de que estos señores son herederos políticos de ETA y que hemos sufrido mucho para tener la democracia que tenemos a día de hoy que han muerto muchas personas y aprovecho también para felicitar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por toda la labor que han realizado y me preocupa que ese gobierno no esté claramente del lado de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y no esté claramente al lado de las víctimas y llegue a acuerdos infames que nos preocupan a todos con lo cual y uniendo con la intervención que ha mencionado a mí sí me parece que en este país faltan reformas estructurales y nos llenamos todos la boca en las campañas electorales de hablar de reformas que se van a hacer reformas reformas estructurales porque esto queda muy bien en un discurso político pero a la hora de la verdad queda en nada y la oportunidad política que estamos teniendo gracias a esa inyección económica de Europa la estamos perdiendo reformas para cambiar nuestro modelo productivo para no ser tan dependientes del turismo y del ladrillo es verdad que el turismo lo hacemos maravilloso pero podemos hacer otras cosas podemos apostar por una industria podemos hacer una reforma energética quitarnos palabras tabú de la boca como la energía nuclear vamos a pensar en esa España más competitiva pero estas reformas es verdad que son a medio y largo plazo hay que tener una ambición de país hay que tener grandes pactos para poder llevarlas a cabo pero eso se tarda en hacer pero es que ni siquiera saben hacer medidas serias a corto plazo porque anuncian una serie de medidas con este dinero que ha llegado de la Unión Europea y cuando vemos el gasto de ejecución de las inversiones pensadas por el gobierno apenas llega no llega ni siquiera al 1% es decir el gobierno no sabe ni siquiera gestionar el dinero que le han dado para lo que ellos han dicho que iban a hacer yo no digo que lo comparta o no lo comparta pero dicen que van a gastar el dinero de una determinada manera ni siquiera saben hacerlo es decir es muy preocupante la ausencia de reformas estructurales la ausencia de capacidad de gestión en el gasto y entonces estoy totalmente de acuerdo que llama la atención que venga aquí a bombo y platillo a anunciar que va a ganar 3.500 millones de euros 1.500 millones de euros a las entidades financieras un impuesto extraordinario que durará dos años y otros 2.000 millones de euros a las petroleras gasísticas eléctricas etc oiga pero si usted ya ha recaudado muchísimo más de lo que tenía pensado recaudar o sea si usted le sobra ahora mismo el dinero por culpa precisamente de la inflación no me venga usted a decir que va a subirle un impuesto extraordinario a estas empresas para dárselos a los ciudadanos cuando usted ya lleva ganando muchísimo más dinero debido a la inflación si usted quiere revertir este dinero a los ciudadanos ya tenía los medios anteriormente sin necesidad de subir estos impuestos y yo hombre no tengo problema que suba los impuestos a las entidades financieras y tal si fuera transparente pero si de verdad somos realista a cualquier empresa sea cualquier pyme o cualquier empresa en general cuando le suben una imposición por un lado le suben los gastos corrientes al final tiene que aplicarlo de otra manera por otro lado o sea es básicamente una regla que es muy complicado creerse en la historia esta de que bueno no es que estamos hablando de los gastos extraordinarios para que no suban la energía para que luego no quieran ganar más entonces no tendrían que pagar impuestos entonces ¿en qué quedamos? ¿que va a usted cobrarles impuestos o no? entonces es todo muy ciencia ficción ausencia de altura de miras y esa España a largo plazo que a mí me gustaría ver en política y no medidas cortoplacistas cosméticas propagandísticas que no tiene un interés real para el ciudadano de a pie eso es lo que he visto en este en este debate y ya que la señora Rimadas ha recordado que en el Congreso de los Diputados hay hijos de ETA pues por desgracia sí hoy ha hablado una de ellas España no es una de las democracias más consolidadas del mundo solo hace falta mirar los datos y rankings de instituciones como la ONU u organizaciones como Amnistía Internacional España como Estado sigue siendo una democracia de escasa calidad lo dijimos y lo hemos reiterado permanentemente hasta hoy la izquierda española siempre nos tendrá dispuestos a colaborar en la democratización de este Estado si dicho proceso es posible pero para ello es necesario que la izquierda española tome la decisión de romper amarras con las hipotecas heredadas de la dictadura y abra una nueva fase histórica una nueva fase histórica que busque y construya una salida desde el diálogo el acuerdo y una concepción profundamente democrática a los conflictos nacionales y las desigualdades sociales y económicas esta señora que ha hablado era la redactora jefa de un pasquín que tituló así la liberación de don José Antonio Ortega Lara secuestrado y torturado 532 días en un maldito zulo de 2x2 metros cuadrados bajo una maquinaria industrial que hacía un ruido ensordecedor con una humedad atroz y un calor atroz y al que apenas le daban arroz para comer a diario y don José Antonio Ortega Lara a pesar de todo eso consiguió sobrevivir y si está vivo fue gracias al empeño de uno de los guardias civiles por encontrarle en esa nave de Mondragón donde estaba enterrado en vida y esta señora que tituló así Ortega vuelve a la cárcel haciendo el asqueroso juego de palabras de que don José Antonio Ortega Lara era funcionario de prisiones así fue como tituló cuando ejercía de presunta periodista en el pasquín de ETA la liberación de don José Antonio Ortega Lara Ortega vuelve a la cárcel esta señora es la que hoy ha dado en el Congreso de los Diputados lecciones de democracia y suponiendo además o mejor dicho y teniendo en cuenta además que tenemos a un policía nacional en la mesa don Alfredo yo supongo que a usted particularmente le resultará especialmente asqueroso tener que ver a alguien del entorno de ETA o alguien condenado por enaltecimiento del terrorismo como es la señora Izpurúa dando lecciones de democracia cuando usted por desgracia ha tenido que enterrar a tantos y tantos policías nacionales que dieron su vida para acabar con el terrorismo yo César estuve en Bilbao del 87 y pico hasta el 90 y por desgracia como tú dices tuve que ir a muchos funerales de compañeros de policía de guardias de ciudadanos de militares porque allí por desgracia en la época del plomo y mataban a uno o más prácticamente casi a diario es decir no casi a diario pero creo que con mucha frecuencia yo me vine de Bilbao estaba en el Z41 en la calle de las Cortes me mandaron a la comisaría de Santuchu y la cerraron cuando lo acompañaron a la puerta desde unos edificios de enfrente le mataron de un tiro con un cedme y esa comisaría la cerraron en Santuchu a partir de ese momento yo me acabo de llegar a Madrid fíjate tú muchas veces pienso que puede habernos tocado cualquiera porque evidentemente hacíamos seguridad ciudadana seguridad en la puerta porque éramos era el puesto que hacíamos de forma rotatoria pero que alguien como tú bien dices condenada por el antecedimiento del terrorismo por la audiencia nacional quiera darnos lecciones de democracia y como dice la individua que ofrece que la izquierda sea y ayuda a colaborar a la izquierda y que deje esto es democracia lo que ellos hacían era asesinar a ciudadanos lo que hacían ellos era matar a ciudadanos y como habéis dicho en la mesa anteriormente que quieran blanquear de instituciones ahora del Estado civiles periodísticas de cualquier forma que quieran blanquear a ETA o a Otegi como hombre de paz en algunos lados que vergüenza que asco que repugnancia y que ignominia tenemos en este país para llegar a decir esa barbaridad ETA como decían algunos ya pero que habláis de ETA se te ha dejado de matar ETA ya no mata con permiso de la mesa y permiso de César váyanse a la mierda con todas las palabras César aunque suene muy malamente hombre eso es demasiado para ellos ese lugar incluso es demasiado digno para ellos también pero bueno por educación y no rebajarnos a su nivel lo he dicho así porque me sale de las entrañas César y lo entiendo perfectamente y es la pena que tengamos que estar hablando de esto que tengamos que ver que el franco modín lo llevan hasta en la sopa desde hace un segundo tiempo siguen utilizando el franco modín cuando les interesa y si ETA deja de matar gracias a la acción como tú has dicho de la policía y guardia civil en colaboración con los jueces y el CNI hace ya muchos años Franco está enterrado hace muchísimos más y aún así seguimos con Franco en la boca cuando les interesan y la información según les viene bien o mejor o peor esa es la vergüenza una vez más de la prensa pesebrada y de este bueno un rol llamado político por decirlo de alguna forma pero sigo en lo mismo gracias a esta democracia ese individuo está en el Congreso de Diputados gracias a esta democracia este individuo puede decir lo que dice y gracias a esta democracia está cobrando está diciendo y está haciendo lo que hace yo tomo claro son los hijos como ha dicho Arrimadas no lo iba a decir lo voy a decir son los hijos de ETA porque evidentemente son el brazo político de ETA y por tanto ahí están por lo que están los compañeros de información te diré que siguen diciendo que hay grupos grupúsculos en el País Vasco con todo lo que digan de la normalización que siguen queriendo hacer su guerra que siguen estando con intención de si veas a muchos pueblos del País Vasco no puedes circular normalmente no se puede circular normalmente ni se te ocurra con una bandera de España y el que quiera vender normalización que vaya a algunos pueblos del País Vasco y que digan y que vean lo que realmente pasa pues hablando de Miguel Ángel Blanco y del entorno terrorista de ETA esta mañana ha habido un homenaje a Miguel Ángel Blanco en el Ayuntamiento de Madrid que ha convocado el alcalde José Luis Martínez Almeida al término de ese homenaje le han pedido declaraciones a la portavoz del Partido Socialista del Ayuntamiento de Madrid a la señora Espinar y se ha permitido decir algo que es inaudito y es que es hora de mirar hacia adelante es una de las cosas que ha dicho la señora Espinar esta izquierda que tanto mira para Franco o que tanto mira a Franco o que tanto recuerda a Franco constantemente que cronológicamente está mucho más atrás que el último asesinado por la banda terrorista ETA que si no me falla la memoria es del año 2004 si no recuerdo mal eso no es mirar atrás mirar a Franco no es mirar atrás pero mirar a ETA sí es mirar atrás y recordar sus asesinatos es indignante todo lo que estamos viendo las palabras de la portavoz de H. Bildu en el debate sobre el Estado de la Nación queriendo darnos lección de democracia me produce un asco y una repugnancia política y personal porque bueno en la Asamblea de Madrid es compañera mía la hermana de Miguel Ángel Blanco de Marimar Blanco también es Daniel Portero compañero está una persona que fue secretario general del Partido Popular en Guipúzcoa Álvaro José Virgilio personas que han sufrido tanto a estos individuos para que vengan ahora a darnos una lección de democracia y es que me produce además una indignación porque en este momento estamos viviendo una crisis institucional muy grave en España y uno de los motivos son ellos es la existencia de H. Bildu en un parlamento democrático elegido democráticamente personas que antes apoyaban eran el brazo político de los asesinos y hoy son el brazo político de ex asesinos pero siguen siendo el mismo brazo político y eso para mí es una anomalía y es una anomalía que se une a muchísimas más hoy mismo se ha publicado el informe de la Comisión Europea sobre la situación del Estado de Derecho en los Estados miembros de la Unión Europea y en España le han dado al señor Sánchez varios toques también de atención como a Hungría como a Polonia y ese es el problema que hay en España que tenemos un presidente del gobierno que parece que no está respetando los valores de la democracia los valores de la justicia y cómo se debe tomar decisiones y cómo debe ser independiente cuando debe ser independiente y cómo debe apartarse de gentuza como la portavoz de E.H. Bildu para cualquier decisión que afecte a España hoy es muy triste para mí ver a la señora portavoz hablar de democracia y cuestionar la democracia de nuestro país me produce una pena increíble y ojalá y ojalá no tengan representación en las próximas elecciones generales Bueno, la verdad aparte de que me repugne sus palabras y su cuestionamiento de lo que es una democracia que han intentado tumbar una y otra vez yo sí que quiero centrarme en esto que comentaba Alfredo sobre que existe todavía en España zonas que no te puedes pasear con una bandera de España porque es verdad que muchos vivimos en Madrid hacemos nuestra vida en Madrid y podemos creernos ese falso mito de que la situación pues oye es verdad ahora mismo no hay asesinatos y eso es una realidad que nadie puede cuestionar y que ha habido una batalla policial una batalla política ha habido batalla en todos los ámbitos contra una banda terrorista y que nosotros hemos salido vencedores pero todavía tenemos que dejar muy claro que hay vencedores y vencidos parece ser que unos no quieren asumir su condición de vencidos y pretenden buscar otras fórmulas para cambiar el relato sobre lo que ha pasado realmente en nuestro país pero es muy reciente y los que estamos metidos en política o seguimos la política al SASOA o yo estuve personalmente en rentería en un acto electoral donde se te escupe donde se te grita donde se intentan pegar y donde tienes que salir escoltado por la policía es decir señores si esto es normalidad por favor tenemos que seguir trabajando para mejorar esta normalidad esa situación es real hay parte de España donde todavía es tabú hablar de política o defender tu bandera nacional o defender el Estado o defender lo que tú consideres como la España constitucional por la que trabajamos todos para crecer como país vamos para la prosperidad entonces yo he estado en situaciones complicadas sé de personas que viven en el País Vasco y en Cataluña cada día más está ocurriendo algo muy similar que no pueden hablar abiertamente ni de política ni pueden defender lo que consideran y eso no es libertad y eso no es el Estado que queremos construir y eso no es el espíritu que tiene la transición y la constitución que nos hemos dado y si alguien porque viva en Madrid o porque no tenga contactos con el País Vasco porque no esté tan metido en política lo desconoce pues oiga que sepa que sigue ocurriendo discriminación en Cataluña cada vez más en el País Vasco que no se puede uno poner una banderita del coche de España porque le guste porque quiera sentirse yo tengo la típica cinta de la Virgen del Pilar quiero decir no porque es que corres el riesgo de que te rayes en el coche y al final nadie quiere pasar esa experiencia o sea al final eso no es normalidad por mucho que nos quieran vender un relato distinto no yo estoy totalmente de acuerdo con Cristiano es más lo que tenemos que hacer los partidos constitucionalistas es lo que lleva haciendo el Partido Popular durante 40 años y es defender la libertad en el País Vasco y hay veces que sigue siendo difícil pero ha habido veces muy complicadas y como lo hemos hecho pues por ejemplo yo misma he sido candidata en municipio en municipio de Navarra para que el Partido Popular pudiera presentar una candidatura y que hubiera libertad en Navarra en un pueblo navarro para que pudiera optar con libertad un vecino y pudiera elegir la papeleta del Partido Popular muchas personas de otros puntos de España nos hemos ofrecido y hemos ido en las listas lo mismo ha pasado en el País Vasco yo también he sido candidata si como que no he sido yo que me vas a decir en el País Vasco según la ley según la ley al menos para las autonómicas vascas tienes que estar empadronado y vivir en el País Vasco no, no, no en las municipales si quieres te traigo las dos papeletas es que suele haber más problemas si conoces la realidad del País Vasco en los municipios en las elecciones municipales que en las autonómicas entonces ¿por qué? pues como le pasó a Miguel Ángel Blanco que es que estaba señalado era un concejal vivía allí y estaba señalado y era fácil pasar lo que pasó no en las autonómicas porque un diputado pues al final se desdibuja un poquito más es en las municipales y lo que ellos han intentado es anular esa libertad a los vascos y a los navarros para que no pudiera haber esa libertad y esa democracia para escuchar ahora la portavoz de H. Bildu ¿qué hemos hecho? el Partido Popular repito Cristiano ¿qué hemos hecho? presentar listas electorales en todos los municipios de Navarra y el País Vasco ¿cómo? pues con personas que hemos sido voluntarias como yo hay miles de personas de otros puntos de España y hemos dado nuestro nombre para rellenar esas listas porque había miedo y en algunas partes del País Vasco y de Navarra sigue habiendo miedo y eso tiene que desaparecer ¿no Luis? sí pero también aparte de esas declaraciones que acabamos de oír de la portavoz de Bildu también han hecho otras declaraciones que realmente es una manera de mirar hacia adelante de mirar hacia adelante como comentábamos aquí en la mesa ¿no? de mirar hacia adelante los hijos de ETA como dice Arrimadas esta misma mañana esta misma mañana Bildu a través de su portavoz de Merche Aiz Perúa ha dicho queremos decirles de corazón que sentimos enormemente el sufrimiento causado a las víctimas de ETA las mismas palabras que hace un año pronunció a Arnaldo Otegi ¿y por qué lo dicen? es decir ¿por qué ahora lo dicen en el Parlamento después de esa perorata que ha hecho de que enterremos digamos un poco los vestigios del franquismo en el curso de la política española como resultado de la transición? lo dicen fundamentalmente para apoyar la ley de la memoria histórica que han pactado con el gobierno socialista es decir el gobierno socialista tiene que amparar de alguna manera una ley que se va a votar dentro de dos o tres días en el Congreso de los Diputados y que está redactada o casi redactada por los herederos de ETA y entonces ellos quieren darse quieren mostrar y quieren o sea quieren darles justificación al Partido Socialista de cara a sus electores y de cara incluso a algunos de sus militantes que son bastante críticos con esta negociación que han tenido con Bildu con declaraciones como la que ha hecho esta señora esta mañana en el Parlamento y por último el gobierno este gobierno el gobierno español gobierna en algunas ocasiones como si estuviera en la asamblea de la facultad de políticas no tiene me refiero a ese tipo de decisiones que toman con respecto a la banca por ejemplo y que hacen que dicen que van a recaudar 1500 millones de euros que no se sabe si lo van a recaudar pero 1500 millones de euros y que ocasiona 9000 millones de pérdidas en la bolsa en los dos días que ha ocurrido el estado de la nación en el Parlamento Europeo es o sea se han contagiado yo estuve tuve la suerte bueno la suerte no sé si la suerte no la suerte de estar en un almuerzo cuando acaban de formar el gobierno de la nación con Zapatero y Zapatero defendía el hecho de que se incorporase el Podemos al gobierno central porque él pensaba él decía él mantenía que se iban a moderar yo creo que ha ocurrido todo lo contrario que el gobierno de Sánchez lo que ha hecho se ha podemizado y está tomando unas actitudes que no se diferencian en absoluto de los postulados del partido podemita citaba Luis Magán esas declaraciones presuntamente sentidas de la señora Izburúa de pedir perdón por las víctimas de ETA pero por mucho perdón que pidan los asesinos o su entorno o sus voceros o los que colaboraron con ellos para realizar los secuestros haciendo seguimientos o dando información a la banda terrorista de a quién podrían extorsionar y robarle su dinero para pagar atentados por mucho que toda esta gentuza pida perdón hay una cosa que es evidente los casi mil asesinados por la banda terrorista de ETA jamás van a volver porque como todo el mundo sabe un asesinato eso no tiene arreglo por eso precisamente da igual que pidan perdón y por eso precisamente a ETA a su comando político y a todo su entorno no hay otra alternativa más que expulsarles o intentar expulsarles de las instituciones porque no puede ser que por dejar de matar obtengan lo que no consiguieron matando porque eso es un chantaje y por eso la democracia española tanto que la señora Izburúa da elecciones de democracia por eso la democracia española nunca será completa y nunca será plena hasta que no consigamos echar a los comandos políticos de ETA de las instituciones hacemos una pausa y volvemos enseguida Nature House es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Nature House más cercano y online a través de naturehouse.es Nature House 30 años de experiencia en nutrición y dietética Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol ¡Gracias! 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 Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patriotocracia porque este programa porque este programa se hace para ustedes la ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo vamos a ver cosas que nunca se imaginarían lo que ha pasado en España demuestra que Falcone es tonto que la democracia que es lo que es amigos el imperio de la ley esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual el castigo va a ser terrible para todos los partidos recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados pues ya estamos de vuelta y antes de seguir permítame una mención porque estamos viviendo unos días en que nos hemos visto recluidos en nuestros domicilios inmensos en muchas tareas de teletrabajo de atender a los niños que si los deberes las labores caseras que si la compra muchas tareas que nos pueden estresar o incluso en la situación actual afectar al sueño por eso hoy le presentamos Calm Plus de Mundo Natural un complemento a base de dos aminoácidos esenciales como el L-triptófano y la L-treonina y una sustancia activa como la L-teanina una combinación que Calm Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y la función psicológica normal y que además ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga y mejora el estado de ánimo relájese y encuentre Calm Plus en su tienda habitual o en Parafarmacias Mundo Natural aunque también puede adquirirlo directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 914-460-000 914-460-000 y hecha esta mención no queremos dejar de analizar en fin la entrevista que ha tenido esta mañana la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso en Es Radio y entre otras muchas cosas ha recordado esa actitud chulesca de Pedro Sánchez durante el debate del Estado de la Nación y eso es lo que pude ver y luego lo que vi también es una actitud chulesca por parte del presidente que pone el codo como si estuviera en la barra ahí en el escaño para meterse con las autonomías con los gobiernos inferiores como el de Madrid para con el dinero todos hacer esas propuestas populistas lo que vi es un gobierno que no tiene ningún crédito ningún crédito y con unos anuncios bolivarianos que no solo han hundido la bolsa es que demuestran que detrás no tienen ningún proyecto pero que sí lo que denoto es que es un presidente que escupe fuego y que antes de abandonar el poder que lo abandonará nos va a hacer pasar un año y medio muy duro a todos Ha estado sobrevolando durante la intervención de Pedro Sánchez el nombre de la presidenta Isabel Díaz Ayuso criticándola veladamente en algunas de sus políticas como en las becas a los estudiantes por ejemplo en fin aprovechando que tenemos a una diputada del Partido Popular de la Asamblea de Madrid en la mesa doña Yolanda le pido su opinión Bueno es que está claro que Pedro Sánchez está obsesionado con la presidenta Isabel Díaz Ayuso mientras la presidenta Isabel Díaz Ayuso está obsesionada con Madrid con la Comunidad de Madrid y sacar adelante a los madrileños teniendo en cuenta el panorama que tenemos con este presidente del gobierno pero bueno él es atacar por atacar a mí me sorprende y como madrileña lo digo el anuncio que él ha hecho y que hoy algún colaborador ha hecho que estaba de acuerdo como por ejemplo la gratuidad del Cercanías que me explique a mí alguien como el presidente del gobierno de España anuncia la gratuidad de un abono que si pensamos es que no lo ha comprado en su vida es que no sabe como se produce es un madrileño que compra un abono lo compra y es un abono combinado entre cercanías y metro y autobuses ¿cómo lo va a hacer? ¿cómo se va a pagar? ¿cómo se va a abonar? eso es que miente de una manera increíble no cuenta con las comunidades autónomas no tiene en cuenta ninguna realidad mira César hay un tema importantísimo en Madrid y es el estado de los cercanías de cómo están las estaciones de cercanías en mí me produjo un sonrojo increíble ver al portavoz de Pedro Sánchez en la Asamblea de Madrid a Juan Lobato al señor Lobato y se corre que te corre a la estación de Aluche de cercanías de Aluche para exigirle a la presidenta Ayuso la gratuidad en el transporte porque lo ha anunciado su presidente el presidente secretario general de su partido pues mira y me encantaría decirle al señor Lobato que es que el señor Sánchez no ha invertido los 2,7 millones de euros que son necesarios para hacer accesible por ejemplo el cercanías de Aluche no ha invertido no ha hecho nada ni tampoco el plan de choque el plan urgente de cercanías que era tan necesario que hubiera evitado muchísimas aglomeraciones no sé si sois seguidores de Twitter de vecinos de Parla de Fuenlabrada están teniendo unos problemas de aglomeraciones de retrasos de problemas en el cercanías para que ahora venga el señor Sánchez a hablar de las becas en Madrid pues mire en Madrid va a haber 600.000 beneficiarios de becas que también se van a beneficiar la clase media claro que sí porque mientras el gobierno Isabel Díaz Ayuso apoya y ayuda a todas las familias él quiere acabar con las clases medias porque como antes comentaba no sé si ha sido Luis lo que él quiere es que seamos todos igual de pobres y sin embargo el gobierno Isabel Díaz Ayuso y el gobierno del Partido Popular siempre vamos a tomar decisiones y medidas para que todos tengamos oportunidades y todos podamos crecer y progresar como está pasando en la Comunidad de Madrid pero doña Yolanda me estoy acordando ahora que hizo este anuncio el señor Sánchez tan fácil y tan buenista de la gratuidad tan populista exactamente de la gratuidad de los billetes para los trenes de cercanías estoy recordando que ya hace unos meses el consejero de transportes de la Comunidad de Madrid David Pérez pidió al gobierno central que aumentase la cantidad de dinero que destina el gobierno central al consorcio de transportes de Madrid porque con el incremento salvaje de los precios de la luz la factura de la luz de metro de Madrid que transporta todos los días si no me falla la memoria a tres millones de viajeros entre las personas que hacen varios viajes al día etcétera y el gobierno central se niega a aumentar la cantidad de dinero que da para sufragar la luz del metro de Madrid tanto que dice la izquierda que apuesta por el transporte público bueno se niega a sufragar y asumir este incremento de la luz que si es responsabilidad de Pedro Sánchez no de Putin de Pedro Sánchez porque puede tomar decisiones porque así se lo ha dicho el presidente Feijó y le ha explicado cómo se tiene que hacer y cuáles son los planes del Partido Popular para abaratar el recibo de la luz pero no le da la gana pero lo hace porque a continuación tenemos al representante de Pedro Sánchez en Madrid el señor Lovato que dice ah que quieren ustedes recaudar más suban impuestos esa es la fórmula del Partido Socialista siempre que es que se pague lo que se pague a costa del bolsillo de los españoles y yo me pregunto lo había planteado Cristiano y hoy no hemos hablado mucho sobre el tema pero es muy importante hay unos fondos de recuperación de la economía para toda Europa los fondos Next Generation donde están esos fondos cómo se están ejecutando por qué nos está ayudando a toda la estructura de la sociedad a las empresas a la administración pública a esos nos están ayudando nos están ejecutando pero el señor Sánchez para su palacio de vacaciones creo que es en Fuerteventura no quiero decir mal el sitio para repararlo sí que ha utilizado ese dinero y mientras tanto pues tenemos el metro con millones de euros de incremento por la factura de la luz y viene a anunciar una medida absolutamente populista donde no ha explicado ni cómo que le digan a un vecino de Parla cómo paga su abono transporte y quién le va a devolver porque lo va a pagar se lo va a pagar en un estanco va a pagarlo de alguna manera y a mí quién me va a pagar la parte proporcional de cercanía cómo lo va a hacer es que de verdad es que tenemos al presidente más mentiroso y más soberbio y además con tanta poca o falta de respeto hacia nosotros que es que no sabemos por dónde empezar y cómo acabar la historia bueno si acabar la van a acabar los españoles muy breve porque a mí me ha hecho gracia en su intervención creo que Pedro Sánchez para meterse con Díaz Ayuso hizo una intervención en el debate sobre el estado de la nación dice que será lo siguiente dar ayudas para que puedan echar gasolina a los yates no dijo que será lo próximo el incerso en Bora Bora en Bora Bora este señor que veranea en el casoplón de la maretta de Canarias de la maretta de Canarias reformada con dinero público y que después se va en el falcón al casoplón de Doñana que también está reformada y que hasta le han con los fondos europeos reformada este señor daba ayuda a los el primer decreto de la ayuda de la gasolina no matizaba el hecho de que alguien no pudiera llenar el depósito del yate y lo ha arreglado cuando han tenido que renovar la ayuda y él ha estado dando gasolina ha estado dando una subvención con la ayuda a gasolina a los dueños de los yates entonces hombre no se ve usted tan arriba cuando usted ha estado subvencionando la gasolina de los yates yo creo que Pedro Sánchez sí tiene cierta obsesión con Madrid porque se ha llevado un revés importante electoralmente en Madrid y Madrid en cierto modo marca mucho de la política nacional digamos que Madrid nos guste más nos guste menos pero imprime mucho del mensaje que se transmite a lo largo del país muchos de los medios de comunicación a nivel nacional están en Madrid por no decir casi todos con lo cual Madrid es un bastión importante y la izquierda desde que lo perdió lo tiene muy complicado recuperar de hecho mencionaba yo al analizar en este medio de comunicación en directo el resultado de las andaluzas decía tiene un problema el PSOE importante porque dos elecciones consecutivas ha perdido el gobierno de Andalucía y hay sitios donde ha perdido el gobierno la izquierda y no lo ha vuelto a recuperar hay sitios como Castilla-La Mancha o Extremadura que ha gobernado el Partido Popular y sin embargo la izquierda ha sabido recuperar pero donde ha gobernado la izquierda en un bastión importante que lo ha perdido y lo ha perdido por mucho tiempo ocurrió en Madrid y puede que esté ocurriendo en Andalucía y es muy preocupante porque es la principal fuente de votos de la principal federación la principal de la agrupación del Partido Socialista Obrero Español con lo cual digamos que la obsesión por Madrid en cierto modo es lógica también él ha sido oposición creo en el Ayuntamiento de Madrid si no me equivoco y es normal que tenga esa espinita clavada pero creo que esa no es la fórmula porque además si él en cierto modo baja ese nivel de discusión a querer increpar concretamente con una comunidad autónoma le hace un favor estupendo a la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso No, pero si es que además si me permites también un matiz a mí me hace gracia cómo está tratando el Partido Socialista y el Gobierno de España siempre a la presidenta Ayuso esta semana el lunes creo que fue se produjo se entregaron unos premios de la Fundación Miguel Ángel Blanco a la presidenta Isabel Díaz Ayuso en representación de todos los madrileños y la presidenta como premiada hace un discurso y dice lo que ella considera que tiene que decir en defensa de la libertad y la delegada del Gobierno le sienta mal y dice es que está haciendo un uso institucional oiga mire usted esto eran unos premios privados ahora le parece fenomenal a este Partido Socialista que la delegada del Gobierno utilice el perfil de la delegación del Gobierno para colgar un artículo de la señora González criticando a la presidenta Ayuso o sea que la delegada del Gobierno critique a la presidenta Ayuso además en un tono bastante irrespetuoso utilizando el perfil oficial eso les parece bien yo la verdad es que creo que aquí es que la izquierda está muy perdida y tienen la obsesión por Madrid porque son incapaces de ofrecer una alternativa que sea atractiva para los marileños y es que al final los gobiernos los pierden quien gobierna y es que aquí Isabel Díaz Ayuso está haciendo un gran gobierno y una gran gestión en la Comunidad de Madrid como se ha visto en las elecciones donde arrasó en absolutamente todos los municipios de los 179 de la Comunidad de Madrid no hubo ni uno si no era pero mal en el que no ganase la candidatura o uno en cualquier caso uno de 179 da buena cuenta de que eso es un apoyo muy mayoritario por decirlo muy educadamente vamos a avanzar porque teníamos otro tema previsto que no queremos dejar de comentar porque ya saben ustedes que para nosotros al menos y para muchísimos millones de españoles bien pensado los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional merecen siempre todo nuestro agradecimiento nuestro respeto y nuestro cariño porque son las personas en definitiva que nos protegen de todo tipo de delincuentes y por eso cada vez que vemos noticias en relación a la falta de medios con los que tienen que trabajar tanto policías nacionales como Guardia Civil la verdad es que nos hierve la sangre en concreto porque además las prioridades de gasto del gobierno socialcomunista son cuando menos curiosas por ejemplo en marzo de 2022 se aprobó un gasto de 720 millones de euros para comprar coches oficiales y furgonetas por parte del gobierno central y el pasado lunes el gobierno anunció un plan de solo 4 millones de euros para invertir en reformas y arreglos de dependencias de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ese anuncio se hizo el lunes de esta misma semana y aprovechando que tenemos a don Alfredo Perdiguero en la mesa quería preguntarle ¿son suficientes 4 millones de euros para arreglar tanta comisaría y tanto cuartel de la Guardia Civil que se cae a cachos? Mira no sé cuánto va a ser el presupuesto de la comisaría de centro de Madrid pero yo creo que eso va a chupar entero es decir esa comisaría que está que nosotros llevamos años denunciando que está obsoleta que está ruinosa que se inundan cada vez que los calabozos cada vez que hay lluvias fuertes hay que sacar a los detenidos que se inundan los calabozos se inunda el archivo o se inunda el ascensor han entendido que no había edificio en el centro de Madrid que pudimos ocupar y están reformando ahora las comisarías de centro de arriba a abajo por tanto no sé lo que costará el presupuesto pero te aseguro que mucho de lo que lleva no hace falta irte muy lejos César en Madrid simplemente tienes comisarías obsoletas de hace mucho tiempo te hablo comisarías no te quiero decir que esas cuarteles o dependencia de la Guardia Civil a nivel nacional por tanto que me diga un ingeniero de tal cuánto va a suponer realmente reformar y qué van a reformar porque mira al igual que en otros en Ciudad Lineal por ejemplo en mi comisaría hemos estado mucho tiempo con calabozos obsoletos una puerta como los toriles ¿os acordáis? una puerta de hierro gorda en la cual además cabía un mirador así hasta hace dos años y porque el presupuesto para arreglarla se lo llevó la comisaría de Salamanca el barrio de Salamanca y no pudimos arreglarla hasta este año pasado hace dos años año y medio en el cual había presupuesto para nosotros es decir no piensan arreglar todas van poniendo un parche tras parche para arreglar según qué cosas o qué instalaciones tú fíjate que pedimos instalaciones para que estén adecuadas para que los ciudadanos que van a denunciar puedan estar seguros es decir no ya nosotros que se nos cae como en algún lado el techo porque hay inundaciones se nos cae el falso techo porque como no recuerdo de cuánto se comen las ratas la estopa que unía el falso techo con el techo real porque tantas y tantas cosas que al final no se preocupan y ojo que habría que aplicar y así vamos a hacer sindicalmente la ley de rego laborales porque ya es seguridad de los ciudadanos pero también seguridad nuestra por tanto ya digo que me gustaría ver qué van a hacer con ese presupuesto cuántas cosas van a arreglar o qué cosa van a arreglar porque desde luego cuatro millones de euros es poco para como estamos ya digo en el resto de dependencias no solo en Madrid sino a nivel nacional también nos queda poco tiempo pero no quisiera dejar de preguntarle por su experiencia ¿cuáles son las carencias más graves en cuanto a medios materiales que ha visto usted como policía nacional? hombre se empezó a dar chalecos antibalas hace mucho tiempo ahora el que se cambie de plantilla se lo piden para si no va seguridad ciudadana la plantilla que va quedarse con él es decir no tenemos todos los policías chalecos antibalas primera no tenemos todos los policías fundas de extracción segura o antigurto no tenemos no tenemos todos los policías botas técnicas para poder operar en la calle no tenemos todos los policías o casi ninguno se lo pagan de su bolsillo el set para asistir a un compañero o a un ciudadano que se ha seccionado una femoral se ha seccionado es decir los compañeros siguen pagándose de su bolsillo material los compañeros siguen pagándose de su bolsillo algo para poder trabajar y cuando César no se asegura al que asegura que mal está la cosa es decir cuando no miramos por lo que estamos todos los días en la calle que estamos todos los días trabajando con lo peor de la calle y que al final tenemos que depender una vez más de la economía de nuestro bolsillo para poder sobrevivir o asistir al ciudadano que mal está la cosa es una lástima que para que nuestros agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional trabajen bien no hay dinero pero para que la señora Montero se vaya a Nueva York para eso nunca falta en fin no tenemos tiempo para más despido a la mesa don Alfredo Perdiguero muchísimas gracias por acompañarnos muchas gracias César don Luis Magán muchísimas gracias a ti César don Cristiano Brown muchísimas gracias un placer y doña Yolanda Estrada diputada del Partido Popular en la Asamblea de Madrid muchísimas gracias por haber estado con nosotros muchas gracias a ti también gracias a ustedes por haber estado con nosotros una noche más hasta mañana gracias a ti César gracias a ti César